La guía tiene aquí conmigo. Por favor, ¿alguien puede hablar? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien puede hablar? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Hay alguien aquí conmigo? Gracias, un saludo a todos. Mola, ven aquí, toma. Toma, mola. Toma, mola. Toma, mola. Toma, mola. Toma, mola. Gracias. 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 Detón oraba. La puerta de donde está el sótano. Planta para arriba. Y ya está listo. Lleva un poco. Te voy a dejar que hay Vale, corto aquí